Cierra tus ojos, abre tu mente Si vienes de mis manos, traes a tu pie En la vida, en la vida Y quiero siempre escribirlo de ti Haciendo lo mismo, merecerá En la ciudad, en la ciudad, en el reloj En el reloj, en la ciudad, en la ciudad Con las altas historias de amor No sé de qué haces Si yo te doy como a ver No sé de qué haces 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!